¿Mi opinión del partido? Pues nada, la verdad que es una opinión un poco negativa a raíz del resultado que se ha dado y como se ha dado. Sí es cierto que Lutrera en la primera parte nos ha puesto en apuro algunas veces, pero después analizando un poco, los goles han venido por errores individuales que a veces se cometen y nos ha tocado hoy y bueno, aparte de eso, pues la verdad que Lutrera quizás la primera parte nos ha dominado más, nosotros nos hemos metido un poco, hemos caído mucho atrás y hemos pasado esos apuros. El partido ha sido como preveíamos, un equipo con un modelo de juego muy definido, muy claro, ¿no? De tener el balón, de salir con el balón jugado, toda la semana habíamos estado preparando que había que apretar de arriba, de que había que ser intenso, de que había que tener una presión alta muy bien trabajada y yo creo que lo hemos conseguido, hemos metido un gol rápido a través de un error de su portero, pero bueno, hay que estar ahí. Y yo creo que con el 2-0, pues, yo creo que hemos metido los esfuerzos para no ir a la presión alta y que no salieran y nos encararan en manos a manos. Yo creo que lo hemos conseguido, nos ha faltado un poquito de pausa en la segunda parte, de tener el balón. Si hubiéramos tenido más el balón yo creo que hubiéramos tenido más situaciones, pero como me ha dicho Toni Ayala, que ellos a puerta creo que nos han tirado una vez, una vez ríos a alguna falta y después no nos han hecho más daño. Bueno, contento, feliz, yo creo que es una satisfacción enorme el grupo que tengo, los 24 futbolistas, todos muy comprometidos, todos muy generosos, muy solidarios y yo creo que es muy difícil conseguir lo que hemos conseguido y esperemos que sigamos sumando. Cinco victorias consecutivas, el equipo peleando por ser líder de la categoría. Sí, yo creo que lo que os dije hace un par de semanas, lo que llevo repitiendo, cuanto más puntos saquemos ahora para tener un buen colchón con ese grupito de 6-7 equipos que vamos a estar ahí peleando, mejor que mejor, yo creo que tenemos que aprovechar el momento, tenemos que seguir, pues eso es muy largo, ahora viene un mes de diciembre muy exigente de muchos partidos y si salimos vivos de este parón, hasta que llegue el parón, perdón, yo creo que podemos pensar que en la segunda vuelta pues estaremos ahí 5-6 equipos, si está lo mejor a los sumos, para pelear por 4. Podríamos estar arriba, es un orgullo, una satisfacción, se los he dicho, que disfruten que ahora mismo somos líderes, hasta las 6 de la tarde que no termine el Córdoba B, somos líderes, tenemos que aprovecharlo, tienen que disfrutarlo porque se lo merecen, porque el esfuerzo de hoy ha sido didálico, porque yo creo que es un equipo que propone, que te exige correr detrás del balón por momentos, yo creo que lo han hecho, se han bajado todos los 14 que han salido y la verdad que te digo que es una satisfacción y un orgullo del equipo que tengo porque están todos comprometidos, todos con la la gol, puede ser un año importante y hay que seguir porque quedan 26 partidos, aunque suene a toque caso, lo he repetido por aquí y por pasivo, pero la verdad que queda un mundo. Bueno, lo de Kiki Padilla no sabemos, yo creo que es bastante feo, porque se le ha salido el codo, la muñeca, pero no es de recibo que venga una ambulancia a recogerlo y solo venga un operario, solo venga un sanitario, yo creo que, no sé a quién compete, pero creo que compete al Ayuntamiento de Utrera tener una ambulancia aquí preste y dispuesta, no solo para evacuadores, sino porque puede pasar cualquier cosa con un aficionado y que no haya una sola ambulancia con el personal sanitario adecuado, la verdad que deja mucho que desear el Ayuntamiento. Bueno, eso son competencias de la Junta, ¿no? Tema sanitario. Del hospital. Del hospital. No sé, pero bueno, sí, del hospital es el que traiga la ambulancia, pero bueno, por eso tiene que... Yo lo digo aquí como me habéis preguntado y creo que de recibo... Bueno, pero ¿qué es lo que tiene exactamente? Yo creo que tiene el codo fuera, la muñeca también, no sé, puede ser que haya sido, que se le haya salido el codo, y ahora que puede ser un suicidio, a lo mejor tiene roto el radio y el cubito. Y, pues eso, ¿sabe cuánto puede tener de baja? En función a los... Si es solo rotura de radio y cubito, yo creo que tres semanas de movilización y después la rehabilitación, pero bueno, si es tres semanas con una escayola, a lo mejor puede hacer algo de baja. Ah, puede correr, ¿no? Sí, sí.